¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal y en este caso estamos con Orich como podéis ver para hacer la tramiña para hacer la jugada con este personaje la auténtica jugada con este personaje que para la gente que no lo sepa ¿Cuál es la auténtica jugada con Orich? Pues muy sencillo, escogería un personaje ¡Placa! ¡Placa! ¡Y hostia! Lo tiras al suelo le haces un poco de divar y lo matas, señores ¡Así como se hace en mi tierra! ¡Así que vamos a intentarlo! Y vamos a ver cómo sale Vamos a hacer un spampy, que eso sí Vamos a hacer un spampy Vamos a hacer un spampy A ver, espérate Vamos, vamos, vamos Vale, que me han espoteado, perfecto Perfecto, que me han espoteado Vamos a darle caña, señores Vea, va Vamos a saber qué podemos hacer No podemos quedar guarditos en una esquina Que no nos vea nadie Vale, silencio Y vamos a matar a uno Vamos a matar a uno Pero no matarlo No matarlo Normal Matarlo La tramiña ¿Vale? Hay que hacerlo Con la tramiña, señores Si no lo hacemos con la tramiña No sirve La hebana Que pusea por atrás Míralo 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 Aquí la tenemos La tenemos aquí, eh Vamos a que es a la primera, eh ¡Vamos! ¡A primera! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostia! Me está aguantando ¡Ha salido o no! ¡Pues ya está, señores! ¡Let's go! ¡Vamos allá, chavales! ¡Vamos allá! ¡Caso al giro, tú! Vamos a ver el caso al giro Platino, señores ¡Caso al giro! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya tenemos vídeo! ¡Ya está! ¡Se que es muy fácil! ¡Let's go! Vamos a intentar hacerla otra vez Pero ahora sí que sí Vamos a ir a ganar la partida Pero Vamos a ir a hacer otra vez la tramiña Porque la hemos hecho perfecto ¡Perfecto! ¿Vale? Así que vamos a darle caña Vamos a coger la holográfica ahora Y le digo ¡Vamos! ¡Vamos a darle caña! Hay que ganar esta partida ahora Le hemos hecho la tramiña a uno Así que vamos a darle caña, señores Que lo estamos haciendo De putísima madre ¡Lecho! ¡Vaya, va! A saber qué podemos hacer Eso es lesión Eso Iba a hacer Iba a hacer el lesión Lo que yo iba a hacer ¿Sabes? Lo ha hecho perfecto Ahora se baja Y perfecto Eso sí Que no busque otro tirito Porque a lo mejor Se lleva un tiro en la cabeza Pero está bien, señores Está bien Nice Buena kill Buena kill Vamos a ganar esto ¿Eh? Vamos a ganar esto Que hay que ganarlo ¿Eh, señores? El hecho Que le hemos hecho la tramiña a uno ¿Eh? ¡Vaya, va! Le hemos hecho la tramiña A tú Vamos a darle Vamos a darle Es un garage Buena ¡Vamos! Let's go Vamos a ir Es que Es impresionante Porque Ha salido la primera Quiero decir Es una cosa que cuesta Y ha salido la primera Señores Pues nada Pues pasamos a la siguiente ronda En este caso Vamos a poner a Diana Let's go ¡Vaya, va, gente! Vamos a darle caña Vamos a darle caña En este caso Como digo Estamos con Diana Y vamos a ver Qué podemos hacer Yo No sé por qué Pero me confundo Diana con Kali Hay veces que digo Kali Cuando estoy con Diana Y hay veces que digo Diana cuando estoy con Kali Fíjate, ¿no? No sé, ¿no? No me digas el borgué Pero Es como una manía, ¿sabes? Vale, vamos a hacer una cosa Vale, vamos a hacer una cosa Eso es Eso es Nos llevamos a ese bandit perfecto Con esa piña Bandit is dead Vamos, sube Sube, sube, sube Buena Eso es Ube, sube, sube, sube Eso es Vamos a ir el equipo Y bueno Let's go Perfecto Pues plantamos Facilito Mira, sé que me pongo así Me pongo así Y me pongo a jugar, chavales Sé que esto es muy fácil Mira, mira, mira Atento, atento, atento Vamos 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 Let's go Señores, let's go Vamos ahí Vamos Vamos ahí Let's go Chavales Como nos llevamos con la piña A ese bandit Madre mía Estaba el let's go Vamos a ver que tardaba Pasamos a la última ronda Última ronda Señores, let's go Vamos a ver que podemos hacer En este caso estamos con la G36 Y vamos a ver que podemos hacer Bueno, se matan ahí Se matan ahí, let's go Se han rayado, señores Esta la cosa picantó, bicho A ver Pues perfecto A ver, tenemos una persona abajo Vale ¡Asetto! Gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Agradecer ya un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Y lo dicho, gente Con esto me despido Gracias por todo el apoyo Gracias por todo Y nos vemos En el próximo vídeo directo Gente Un placer Como siempre Nos vemos Adiós Madre mía Qué rondita Adiós Madre mía Madre mía Las Adiós Adiós Madre mía Adiós Madre mía Adiós